Putin le cierra la puerta en la cara al dólar y al euro en su tierra. Las monedas representativas de Occidente se quedan sin uno de los mercados emergentes más importantes del mundo. La tormenta perfecta se está formando sobre la cabeza del G7, y su sistema financiero va a sentir el golpe. Las autoridades anglosajonas y de las potencias de la Unión Europea están cosechando lo que sembraron. En medio de un contexto mundial adverso para Washington y sus aliados europeos con el fin del petrodólar y la caída del G7 frente al BRICS, esta acción del Kremlin les muestra que el gobierno ruso está en condiciones de devolver los golpes. A pesar de que encontrarse al frente de una batalla frente a más de 20 países de la OTAN, Putin promete hacerle ver a Europa el gran error que están cometiendo. Los detalles a continuación En los últimos días, el gobierno ruso de Vladimir Putin decidió suspender las transacciones bursátiles en dólares y euros. La Bolsa de Moscú dejó de realizar operaciones en esas monedas, por lo que esas divisas pierden al mercado europeo que más creció en el último año. La medida se da inmediatamente luego de que Estados Unidos y sus aliados impulsaran nuevas sanciones contra el sistema financiero ruso. El objetivo de la Casa Blanca es limitar el flujo de capitales, que todavía es muy fuerte en el gigante euroasiático. La Bolsa de Moscú, la mayor de toda Rusia, el Centro Nacional de Compensación y el Depósito Nacional de Liquidación, que actúan como intermediarios en el comercio de dólares en el mercado de divisas ruso, fueron incluidos en la nueva lista de sanciones. Esta decisión llevada adelante por el gobierno de Biden y el beneplácito de sus vasallos europeos se dio justo antes de la reunión del G7 en Italia. Allí participó el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el tema central fue el conflicto en Ucrania. Pese a que la mayor parte de los analistas internacionales admiten que las sanciones a Rusia son un golpe encubierto hacia la propia economía del viejo continente, los líderes de la Unión Europea no se atreven a levantar la voz ante estas decisiones de Estados Unidos. Teniendo en cuenta esto, es fácil deducir que las nuevas sanciones a Moscú en medio de la reunión del G7 para hablar sobre el apoyo a Kiev parecen más un gesto político para tener algo nuevo que anunciar a falta de avances en el campo de batalla. De todas maneras, este ingreso de dichas instituciones rusas a la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos no impide que las monedas del dólar y el euro sigan circulando por fuera de los mercados bursátiles. La ingeniería de estas nuevas sanciones pone en evidencia la falta de capacidad de la Unión Europea de apoyar plenamente las decisiones de Washington. Este público conocimiento que Europa sigue comprando a Rusia a través de infinidad de circuitos alternativos. Hasta ahora, lo único que han logrado las sanciones europeas a Moscú fue encarecer la forma en que adquieren los recursos que antes obtenían de manera directa. Quizá uno de los ejemplos más claros sea el del petróleo. Según las propias autoridades europeas, dejaron de comprarle a Rusia este recurso y ahora su principal proveedor es la India. Esto implica que las ventas de Moscú a Europa cayeron en un 40% aproximadamente, por lo cual el Kremlin tuvo que buscar otro mercado. El nuevo socio proveedor de la Unión Europea es la India. Sin embargo, Rusia también encontró un nuevo comprador y por esas casualidades de la vida es el mismo. Efectivamente, ahora le vende a Nueva Delhi la misma cantidad que antes le vendía a Europa. Básicamente, la Unión Europea compra petróleo ruso a través de la India, obviamente a un precio totalmente encarecido por este nuevo intermediario. Este costo naturalmente se traslada a los consumidores tanto civiles como productivos. El nuevo paquete de sanciones al sector financiero ruso parece tener el mismo objetivo que el resto de las sanciones. Mostrarle a Occidente que sus potencias están haciendo algo con el esfuerzo que le piden a sus ciudadanos, especialmente para comprar y vender armas. De esta manera, las autoridades europeas tienen un argumento con el cual explicar el estancamiento de la economía, la caída de la producción, la inflación histórica y el deterioro de la vida en general del viejo continente. Sin embargo, surgió un problema inesperado. Las elecciones parlamentarias europeas. Los aliados más fervorosos de Zelensky como Emmanuel Macron en Francia y Olaf Scholz en Alemania sufrieron catastróficas derrotas en estos comicios europeos. Existe un gran consenso de que una de las principales razones de la derrota fue su narrativa antirrusa ibericista. Especialmente la segunda narrativa impactó muy fuerte por obvias razones. Las élites políticas europeas hablan con mucha liviandad sobre una guerra nuclear. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, la maquinaria propagandística occidental se dedicó a propagar la idea de que había que tenerle miedo a Rusia. Por eso había que comprarle más armas a Estados Unidos y dárselas a Ucrania. Sin embargo, a medida que se veían las consecuencias de esta política y que Rusia no solo no sufría por las sanciones, sino que incluso avanzaba en el campo de batalla, esta iniciativa empezó a perder fuerza y credibilidad. Hoy en día, el miedo a Rusia parece mucho menor que el miedo a la guerra nuclear con la que los líderes europeos socialdemócratas coquetean en sus discursos públicos. La propaganda empieza a dejar de tener efecto, y estas elecciones pueden ser una prueba de ello. Si bien las derechas y extremas derechas pueden asociarse a grandes problemas para los pueblos que optan por esa ideología, en el caso de Europa, con relación a Rusia, pueden tener un desenlace distinto. A diferencia de las derechas latinoamericanas, en Europa sus representantes tienen una visión mucho más nacionalista y orientada a la producción. Y en este esquema económico, Rusia es fundamental para Europa. El incremento de bancadas de derecha en el Parlamento Europeo puede tener alguna influencia en las futuras decisiones de la Unión Europea con respecto a Rusia, especialmente si la decisión de Putin de eliminar el dólar y el euro de su sistema financiero golpea a Bruselas. Los efectos de esta decisión de la Bolsa de Moscú se verán en las próximas semanas o meses. Para entonces, la nueva configuración del Parlamento Europeo ya empezará a reflejarse en la toma de decisiones del bloque. En este contexto, es posible que este golpe financiero de Putin a las dos monedas más importantes de Occidente sea fatal, especialmente si el nuevo sistema de pagos del BRICS avanza al ritmo de los últimos meses. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Escapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande.